Muy buen día, Encuentro Peronista se encuentra hoy en la localidad de Los Hornos, en la calle 60, 143 y 144, específicamente en el Club San Martín, para dialogar con el personaje de la semana, en este caso con Manuel Alberto Ferreira, alias El Conejo Ferreira, que realmente tiene una tarea social, una tarea de trabajo dentro de esta institución, actualmente es el vicepresidente de la institución, pero ha tenido varias responsabilidades. Buen día, ¿cómo estás Conejo? Gracias por recibirnos en tu casa. No, buen día Claudio, ¿cómo te va? Gracias compañero por llegarse a nuestra institución. Bien, queremos que nos cuentes un poco de la institución, también si tienen las distintas actividades, vemos la cancha de boche, hemos visto la cancha de fútbol, vemos que están trabajando también permanentemente para acrecentar el patrimonio edilicio y las comodidades para los socios. Bueno, sí, nuestra institución el 16 de junio de 2010 cumplió 60 años de vida, fue fundada el 16 de junio de 1950 por un grupo de vecinos que vinieron al barrio obrero con el fin de mejorar toda la zona edilicia con respecto a lo que es asfalto, cloacas, agua corriente, luz. También se funcionó en nuestra institución la escuela 116 durante 5 años mientras se construyó, hoy la escuela es realidad, funciona en 146 y 58. La sala de primeros auxilios número 1, el jardín de infantes municipal número 1 también, que tuvo la mala suerte que se incendió. Y nosotros cedimos las instalaciones durante 3 años para que los chicos pudieran continuar con las clases y en este momento, bueno, estamos con el Club de la Tercera Edad, el Club Abuelo Unido de los Hornos, tenemos fútbol infantil, fútbol juvenil, fútbol mayor, taekwondo, tenemos folclore, tenemos tango, tenemos danza folclórica boliviana también que se han incorporado. Bueno, y son diversas actividades que estamos colaborando también con la Municipalidad de La Plata en la medida de las posibilidades cuando la situación lo requiere, cuando hay evacuados, funcionamos como centro de evacuados para la comunidad de los hornos. Y bueno, hacemos dentro de nuestras posibilidades lo que más podemos. Realmente yo me inicié en el Club en el año 66, por supuesto que mi padre fue uno de los fundadores allá por el año 50, cuando vinimos al barrio, y en el año 66 comencé la actividad deportiva en San Martín de los Hornos, después estuve jugando en Defensor de Cambacer, en la Liga de Magdalena, volví a San Martín de los Hornos en el año 83, que fui director técnico, tuve la suerte de salir campeón, en el año 82 salimos un campeón, en el año 83 salimos campeones de la Liga Matelplatense, y bueno, esa fue la actividad mía. Actualmente sigo trabajando, tenemos en este momento una comisión que es muy trabajadora, tenemos al presidente que está trabajando y ampliando las instalaciones para mejorar la calidad de nuestros socios, y bueno, en fin, hacemos todo lo que humanamente se puede para que nuestra institución cada día vaya mejor. Y estamos preparando el aniversario que fue el 16 de junio, lo vamos a festejar el día 13 de noviembre, con una cena, más o menos queremos hacer algo importante, porque 60 años de vida no se cumplen todos los días. Bien, y ¿cómo ves en general el crecimiento de la institución en relación a la localidad de los Hornos? Porque estas instituciones realmente han tenido una preponderancia importante en lo que es el formato, digamos, de la localidad de los Hornos, que muchos dicen Ciudad de los Hornos. Sí, en eso está la gente de los Hornos, los que son nacidos en los Hornos, tienen que los Hornos sean Ciudad. Eso no sé si yo lo llegaré a ver, pero bueno, ojalá así se dé, ¿no? Los Hornos tienen una particularidad, tienen muchas instituciones, instituciones de mucho prestigio. Funciona en los Hornos el Consejo de Institución de los Hornos, que este año cumple 25 años. Funciona el Centro Comercial de los Hornos, que es muy importante. Bueno, y a través de también la parte educativa, tenemos la manzana educativa en la calle ahí 62 y 140, 63 y 140, toda la manzana educativa y a su vez después tenemos la Iglesia San Benjamín, la parroquia nuestra de la salud también. Y hay, en fin, un montón de cosas en los Hornos que hacen para que el que no conoce los Hornos que venga, que es una localidad hermosa y de muy buena gente. Bien, el personaje de la semana. La verdad que vamos descubriendo, la verdad, la riqueza en actividades de las personas que conforman el encuentro peronista, en este caso de Manuel Ferreira, alias el Conejo Ferreira, como lo conocemos todos. Y bueno, para despedirnos queríamos que nos hables un poco de vos, cómo ha sido tu relación con la institución y con tu familia, porque uno tiene que dividir la actividad política, la actividad social, la actividad familiar. En general, eso dicen que uno deja un poco a la familia para hacer todas estas cosas. Sin duda, sin duda. Bueno, yo soy casado, tengo dos hijos, los dos hijos son casados, tengo tres nietos y sí, le dedico tiempo a mi casa, tiempo al club y tiempo al trabajo político que hacemos con nuestro compañero Claudito Gallo y con varios compañeros más, ¿no? Con el caso de René Otegui, Nancy Maldonado, Chubire y Zamón. Bueno, no quiero dar más nombres porque por ahí me olvido de alguno y peco y alguno por ahí se siente molesto que no lo nombro, pero es un grupo de Hugo Contreras, ¿cómo se llama este chico? Rioja, de Villalvira. Bueno, tenemos un grupo de compañeros muy buenos y todos muy trabajadores. Bien, ha sido el personaje de la semana, Manuel Ferreira. Realmente uno se sorprende cuando escucha dirigentes, porque realmente es la talla de un gran dirigente que además de tener actividad social y política, tiene tiempo para dialogar con nosotros. Gracias, Conejo. Bueno, el agradecido soy yo, Claudio, te agradezco mucho por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.